La siguiente cuña histórica es traída a ustedes por el Museo de la Historia de San Germán. En el 1514, Juan Ponce de León dividió la isla en dos grandes jurisdicciones administrativas o partidos, creando el Partido de San Germán y el Partido de San Juan, que luego se conoció como el Partido de Puerto Rico. El límite territorial era el río Camuy al norte y el Jacagua al sur. El tercioeste de Puerto Rico estaba bajo jurisdicción del Cabildo de San Germán. De esta gran extensión territorial surgieron 22 pueblos. Por esta razón, a San Germán se le conoce como Ciudad Fundadora de Pueblos. Visite el Museo de la Historia de San Germán y aprenda más sobre esta fascinante historia. Esta nota es una recopilación del Dr. José Francis Lluch.